Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a topes de gama y bienvenidos al análisis de unos cascos del fabricante Editech Aken, es el modelo que vamos a analizar como veis con un mercado a estética deportiva, inalámbricos para poder conectarlos con tu smartphone y poder salir a correr, salir a trotar, cosa que ya hago un montón Bueno, pues vamos a comenzar el análisis de estos cascos del modelo Aken, llámalo como quieras, yo os doy libertad absoluta Lo primero de todo, la gente de Editech ha tenido un detalle con nosotros y es que todas las personas que utilicéis el código que os dejamos aquí en pantalla lo ponéis si lo queréis comprar, os regalan esta Urban Backpack, una mochila bastante chula con los problemas de la compañía pues oye, te compras unos cascos inalámbricos y si te vas al gimnasio a correr, pues aquí te metes la ropa, la toalla, las zapatillas y lo que quieras así que nada, un obsequio de una mochila que nunca está de más todo lo que el fabricante quiera regalar, que nos hagan códigos de descuento, que nos regalen mochilas para que vosotros os podáis beneficiar fantástico, así que nada, recuerda, podéis introducir el código si te los compras y te llevan la mochilica dicho esto, vamos a lo más importante, vamos a hablar del producto y un poco las sensaciones que hemos tenido después de varias semanas probándolo deciros que son unos auriculares intraurales, así que van en su totalidad dentro de la oreja con un chasis de aluminio anodizado y disponibles en diferentes acabados como veis, esta es la unidad roja, también hemos podido recibir una unidad en negro la verdad que son un poquito más elegantes, un poquito más discretos pero la unidad roja a mí, personalmente, me gusta un montón, como os digo está pensado sobre todo, lo puedes utilizar en tu día a día pero sobre todo para el tema del deporte y es un color que está muy pero que muy chulo más detalles a nivel estético, pues por ejemplo tenemos un mando del control de volumen en el cual también vamos a poder pausar, vamos a tener también un micrófono ya que estos cascos tienen la particularidad, como otros muchos, de poder contestar llamadas de una forma sencilla y en el otro, en este caso no tenemos ningún control físico pero es que ahí es donde está albergada toda la batería detalle importante porque luego te comentaremos que la autonomía es un detalle bastante satisfactorio por parte de estos cascos, así que nada, tenemos un control de volumen, micrófono y para poder cargarlo y en el otro lateral tenemos directamente el almacenaje un aspecto importante cuando hablamos de unos auriculares deportivos es la sujección, la comodidad cuando estamos utilizándolo y como volvemos a repetir, cuando sales a correr en este caso el fabricante lo denomina su tecnología EarFix y como te puedes imaginar es la fijación a la oreja aquí clase de inglés también, en topes de gama y la verdad que nos ha gustado, es una cosa muy importante porque cuando salgas a correr una de las cosas que más te pueden molestar es que este ha que estar, que se me ha caído que me lo pongo, quita, pon oye, la verdad que se adaptan muy bien, no hemos tenido ningún problema y además también consiguen que se aíslen un poquito de la reducción del ruido exterior no tenemos ninguna cancelación de ruido pero con esto evitamos ruidos externos de una forma bastante cómoda lógicamente, como te puedes imaginar vamos a tener algunos recambios tenemos distintas almohadillas con diferentes tamaños y también tenemos la cinta para poder ajustarla en nuestro cuello también tenemos un mecanismo muy sencillo para poder modificar, en este caso, las dimensiones de los mismos para hacerla un poquito más corta o un poco más larga y también tenemos una bolsita esto es un detalle porque también por lo que cuestan es una típica cosa que igual no podrían incluir bueno, una bolsita de viaje en el cual vamos a poder plegar nuestros auriculares vamos a poder meterlos dentro y dentro también tenemos todos los recambios te lo metes en la mochila esa que te puedes llevar si te los compras o te lo metes en el bolsillo y se han tapacuas la verdad que a nivel estético es un poco lo más destacable que tenemos que hablar de los Aken de Editec y la verdad que está muy bien así que nada, vamos a lo importante vamos a hablar un poco de la experiencia que hemos tenido auditiva de batería y al fin y al cabo las especificaciones técnicas de estos auriculares lo primero de todo que sepáis que tenemos Bluetooth 4.2 con un alcance de hasta 10 metros una cantidad más que suficiente teniendo en cuenta que casi seguro lo vas a llevar en la mochila o lo vas a llevar en el bolsillo de tu dispositivo luego por lo demás tenemos una protección al agua y es que es importante esto IPX5 la X es porque no tiene protección al polvo pero sí que al agua al sudor a las salpicaduras aspecto también bastante relevante y si hablamos de la batería pues oye tenemos una batería de 150 miliamperios como os decíamos en una de las capsulitas por llamarlo de alguna forma al tener ese diseño permite meter bastante batería y esto se traduce en que tenemos casi 10 horas de autonomía y en este caso son reales porque muchas veces el fabricante te dice sí, el mío dura 10 y luego lo pruebas y al final dura 5 pues no es el caso la verdad que el rendimiento ha sido muy fiable a lo que nos dice el fabricante hemos estado utilizándolo sobre todo en tampoco sesiones demasiado largas y nos ha aguantado prácticamente una semanita saliendo a correr un poco más de una hora así que muy bien y luego hablemos también en este caso del resultado que hemos tenido en lo que a audio se refiere porque esto es lo más importante tenemos altavoces de 10 milímetros con imán de neodimio que esto es bastante habitual en este tipo de cascos y la calidad la verdad que es muy pero que muy equilibrada son unos cascos que no destacan en exceso ni por graves ni por agudos ya sabéis que hay algunas alternativas en el mercado que suelen estar potenciados el efecto bass el efecto así más grave para escuchar este tipo de música este no es el caso son unos cascos muy equilibrados y prácticamente con casi cualquier tipo de música nos hemos sentido bastante cómodos y hay un detalle que nos ha llamado la atención y es que escucha muy alto puede que hasta demasiado alto pero vamos que no tiene un problema que tú te bajas el volumen que tontería pero y esto es importante porque muchas veces que da la sensación que el casco puede estar bien te sujeta bien son inalámbricos pero al final el volumen no es tan alto como deseábamos pues no es el caso la verdad que petan bastante que por lo menos es una de las cosas que podemos pedirle a este tipo de productos y nada no hay mucho más que contaros como veis estos son los Aken del fabricante IDTEC volvemos a recordar que si utilizáis el código podéis llevar una mochela ahí cada uno y que sepáis que cuestan 49,95€ este es el precio que vais a poder encontrar en el enlace que vamos a dejarte aquí debajo y nada hacemos un repaso unos auriculares bluetooth con aspecto deportivo con control de volumen con micrófono en este caso con una muy buena sujección con 10 horas de batería sin duda es un producto que nos ha gustado bastante sobre todo teniendo en cuenta la relación calidad-precio poder tener esta calidad esta autonomía por menos de 50€ me parece una alternativa muy pero que muy a tener en cuenta así que nada esperamos que te haya gustado mucho este vídeo y nos encantaría que en los comentarios nos dijerais si tú eres amante de este tipo de productos te gustan más los auriculares de diadema nos gustaría saber tu opinión adiós ¡Gracias!